I guess I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows? Saluda, mi amor. Buenos días. Buenos días. Como ven, ya tenemos armado el árbol. Lo vamos a decorar. Mi esposa está poniendo las luces porque él es el experto en ubicar bien las luces en el árbol. Eso. Sí, porque tú las pones súper bien. Se ve súper natural. Como que ya estuvieran incluidas las luces en el árbol. Y les vamos a hacer dos videos. Mejor dicho, dos ideas de decoración para el árbol. Y la primera va a ser esto. Esto es lo que tenemos para la primera idea de decoración. El piso está llenito de la nieve artificial. Bueno, ya es lo que teníamos desde el año pasado. A excepción de estas piñitas que sí compré recién. Como ven, son colores neutros. Son colores combinables. Más o menos al estilo de decoración que se llama Winter Wonderland. En las esferitas tenemos entre colores, plateado. Este es como gris. No, es como. Este es gris. Plateado. Blanco. Plumito. Las piñas. Bueno, solo una tiene como un tono dorado. Estas de acá son igual. Las mismas que están acá. Estas ramitas. Súper bonitas. Ya este año no encontré de estas mismas. Estas van arriba en el árbol. Y estas de aquí, como apliques, van en estas zonas donde no hay suficiente nieve. Entonces, como para darle ese toque, ese toque blanquito que le hace falta. Porque el resto del árbol sí está bastante cargado de nieve artificial. Pero como que en la parte de abajo les ha faltado. O no sé si así mismo es el diseño del árbol. Pero yo utilicé esas hojitas blancas como para dar más el tono blanco en la parte de abajo. Lo bueno de utilizar decoraciones en tonos neutros. Es que combina con cualquier tipo de decoración que tengan en la casa. Bueno, como yo sí tengo el poco que hay de decoración. Casi nada que hay de decoración. Es todo neutro. El color de paredes, color de muebles, todo es neutro. Obviamente queda. Pero así mismo se adaptaría a cualquier estilo que hubiera en sus casas. Entonces, por eso es súper recomendable utilizar este tipo de decoración. Aparte que es muy bonito. Esto compramos ya prácticamente los últimos días antes de navidad. Y estos ya estaban en remate. Eran los dos últimos. Estas de aquí también ya estaban en descuento. Y lo que respecta a esta idea de decoración. Estas piñitas de aquí este año están súper económicas. Entonces, y son bonitas. O sea, pueden hacer muchas cosas con las piñitas. Voy a hacer otro video donde las voy a estar utilizando también de otra forma. Pero ahorita me encanta cómo se ven en el árbol. Entonces ya con esta en todas las luces las vamos a colocar. Miren qué bonitas se ven. Y como tienen como que un toquecito rústico. Se ve súper chévere con la nieve. Bien como el año pasado voy a estar colocando estas esferas pero son de vidrio. Luego les voy a dar una pequeña variación al relleno. Las fotos las vamos a conservar. Tenemos más porque nosotros habíamos comprado igual en promoción. Y vamos a seguir poniendo del resto de la familia también. Son súper bonitas. Igual un poquito de estilo rústico. En la piolita son súper sencillas. Y a lo que se las coloca en el árbol da un toque... No sé, como que se ilumina más con el reflejo de la luz en el vidrio. Hola. ¡Gracias! 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 Este año quisimos darle un toque de color rojo a la decoración del árbol. Sobre la misma base que ya le mostramos en la primera idea. Estas esferas las conseguimos en Almacén Estía acá en Ecuador. La funda de 12 esferas valían 4 dólares. Y estas ramas las conseguimos el año pasado. Ya en fin de año estaban a 1.60 en promoción. Estos arbolitos de madera cuestan 1.60. El paquetito viene en 4 árboles con la tirita de yute y todo. ¡Gracias! 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 Al final no utilicé los arbolitos porque no me convenció mucho el resultado. Entonces lo llevé al árbol de la Veterinaria. Porque ese arbolito está con poquitas decoraciones entonces le va a venir bien. Aquí no me convenció la verdad mucho el resultado. Aprovechen las promociones que dan los almacenes pequeños de decoración navideña antes de la navidad o pasada la navidad porque dan buenos precios. No sé si en ciudades grandes es así pero aquí sí. Estoy haciendo estas tomas durante el día porque en la noche como que no se notan mucho, no se distinguen mucho los colores a mi parecer. Por si acaso durante lo que estuvimos grabando, como montábamos la decoración del árbol, no se hubiera visto algún color o bien a detalle la decoración. Entonces hice estas tomas ya en el día. Prendí las luces solo como para que se den una idea pero yo las luces no las prendo durante el día. Si no, a partir de las 5 o 6 de la tarde cuando ya se empieza, aquí se está oscureciendo súper temprano. Entonces ahí sí porque ella luce, en el día no. Así fue como decoramos exactamente el año pasado a excepción de la estrella. Aquí se la ve súper oscura pero es un color como vino. Y la conseguí en 2 dólares en almacenes tía para los que viven aquí en Ecuador. Está súper económica, a 2 dólares llevamos. No iba a poner pero si como es pequeña y el espacio no había suficiente espacio para poner una estrella, yo no había puesto pero como vi que es pequeña y está bonita y si va con el tono del árbol que da un contraste que me parece un poco interesante, entonces dije vamos, 2 dólares no está muy caro. Estas de aquí, estas de acá, todas estas que son plateadas así como con blanquito. Yo les mostré en la navidad anterior, este de aquí también, este de aquí tiene escarcha, es toda escarcha, se ve súper bien. Esas de ahí las compramos en una caja de 10 dólares, venían 50, entonces venían entre varios modelos esos. Igual, súper buen precio. Es un color que a mí, a mi parecer, en mi criterio personal, se ve elegante y no hay que invertir mucho para obtener un bonito resultado en nuestros árboles. Lo importante y la clave es escoger bien la decoración. Y luego en un almacén de un vecino, de donde tenemos nosotros nuestro local, habían puesto las decoraciones el año pasado en oferta y estaban estas de aquí como bolitas de discoteca, digo yo. Esas venían 6 y la caja costaba a 1.75, entonces igual, súper buen precio. Estas ornamentas de aquí son de vidrio, yo les mostré el año pasado también y aquí están las fotitos de mis niños. Y como también les dije, este año me obsesioné con las piñitas, me parecen. Que dan un toque súper bonito y son baratísimas, es de las cosas más económicas que ustedes pueden encontrar en decoración y las pueden utilizar para varias cosas. Yo ya se las voy a mostrar porque voy a hacer un par de DIYs de manualidades de decoración navideña con estas piñitas. Y ya las estoy sacando. Pero me parece un toque súper bonito. Como les decía, el año pasado lo dejé así, me encanta, me parece tipo minimalista podría decirlo, pero no tanto porque sí tiene bastantes bolitas, si ustedes se dan cuenta. Pero es que todas fueron en oferta y no se gastó mucha cantidad de dinero. Me parece que da un resultado súper bonito, súper elegante. No sé, con la nieve, con el verdecito, con el verde del árbol. A mí me parece muy bonito, se ve muy bien. Y queda, como les decía, en cualquier tipo de decoración que tengan ustedes en su casa, cualquier color, perdón, que tengan ustedes en su casa, sienta muy bien. Entonces, bueno, aquí les presento la primera opción. Este árbol lo compró mi esposo el año pasado en promoción porque lo compró justo unos días antes de la Navidad. Si quieren ver el video de la llegada de este árbol a la casa, les dejo acá arriba el link de ese blog más. Y este es el resultado final. Este es el toque que le quisimos dar este año. Es un rojo sangre, podría decirse. Es un rojo fuerte, un poco oscuro. Pero me gusta porque, no sé, le aporta un aire cálido también, como decía, con las piñas. También este tono, no sé, me gusta, me encantó. Hace un bonito contraste con el verde del fondo del árbol y la nieve. No sé, me encantó. Y eso es lo que les decía. Con estos tonos, con los primeros tonos que le pusimos al árbol, ustedes pueden jugar con otros colores, hacer mezclas interesantes. Y yo no, yo no soy muy, yo no me atrevo mucho con los colores, no. Me gusta siempre lo más, como que a la segura, lo más básico. Pero pueden hacer distintas combinaciones teniendo ese tono de fondo, el color plateado, los colores neutros. Y pueden implementar otros colores que a ustedes les gusten. Nosotros como quisimos el año pasado, dijimos, vamos a hacerlo con rojo el próximo año. Y miren, quedó muy, muy bonita. Estoy muy contenta con el resultado. Me encanta, nos encanta ver el árbol. Nos encanta en la noche prender prácticamente solo el árbol y quedarnos con toda esa luz que nos da. Y este tipo de bolitas reflejan bastante la luz que hay en el árbol. Reflejan un montón y nos gustó. ¿Qué les parece a ustedes? Se quedan con la opción 1, se quedan con la opción 2. Cuéntenme cómo decoraron su árbol, qué colores eligieron este año. Yo no soy de cambiar cada año, simplemente me quedé con el bichito el año pasado de incrementar. De incrementar los tonos rojos, un toque de rojo en la decoración y me gustó mucho el resultado. Probablemente el próximo año utilice lo mismo porque no soy de estar cambiando cada año el color de la decoración. Pero este año ya que hubo la posibilidad, dije, bueno, les voy a hacer el video con dos ideas de decoración para su árbol. Para mí, en mi caso, es preferible los colores neutros, como les decía, colores básicos. Porque yo no tengo mucha habilidad para combinar colores, entonces... Y me gusta así, o sea, más que nada me gusta así. Me gusta este tipo de resultados y este tipo de decoraciones. No me gusta variar mucho en forma y en tonos tampoco. Por eso son el mismo tamaño de bolitas. Porque no me atrevo mucho como que a combinar tan pocos formas, pero... No sé, a mí me encantó, estoy muy... estamos muy contentos con el resultado y... Y eso. Eso queremos compartir con ustedes estas dos ideas. Espero que les guste. Van a seguir viniendo un par de videos de decoración navideña. DIYs, ideas para decorar su casa, pero de forma económica. Espero que les guste, esténse pendientes, activen la campanita de notificación. Y muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos la próxima. Un besito. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!